muy buenas chavales que tal estáis espero que estéis de lujo y hoy vamos a ver un vídeo de puro hierro como los que subía antiguamente reventando a arrojadizo vais a ver bastantes cuafes limpias vais a ver otras tantas cortadas así que nada espero que os guste todo esto lo sacado de trocitos de los directos que hago en tweets o en youtube los mejores momentos los recortó y los he comprimido aquí nada que verán unos cuantos directos tampoco sé cuantos así que nada chicos pegarle like al vídeo dejarme un comentario si queréis ver más contenido de este estilo tengo un sorteo activo en mi canal de un mando de vicios vale como este así que si queréis ir a mi instagram y chequearlo que hasta el día 20 de diciembre no se sortea y nada chicos espero que os guste el vídeo gracias a todos y hasta la próxima chao yo soy un intento de youtube soy un intento y con tuve me llamo rey toma jao pero aliado se nos puede dar la victoria eh me acabo en sus muertos tío del bazooka tío yo estoy bien chicos yo estoy bien yo estoy puesto una torretita aquí mismo yo estoy enchufado segunda cuafi chicos seguimos para bingo por aquí viene papá esto se gana esto se gana esto se ha ganado lo puedo hacer sin agobiarnos me queda una bajita con el helicóptero chicos lo podemos hacer una única bajita o que bonita esa última baja chicos ahí va el helicóptero tiro lejano a ver cómo estamos jugando hoy de vuelta para finalizar vale se acaba se acaba la partida se acabó victoria como no una partida eh campos joder escuchame te has hecho 100 bajas la primera partida te has hecho 100 bajas alguna vez o que no no he llegado se puede llegar eh se puede llegar más rápido pequeño lo puedes hacer si señor como lo vas a hacer así ¿dónde hay más? ¡No los veo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía nene! ¡Uno más! ¡Oh! 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 ... ¡Gracias! ¡No, tío! Tenía dos más y los he fallado, pero bueno. Al menos, mira, primera partida de directo, una pulacilla y ya está. O para hacer un billete así rápido para TikTok o algo de eso me vale. Evidentemente… Sí, tenía dos más, tío, he fallado. Creía que el cuarto lo iba a fallar porque tenía un escudo. Lo he matado, él teniendo escudo y no sé ni cómo, la verdad. Le he dado ahí… por el lado justo, justo. Y los siguientes ya, pues míralo, eso, mano. No estoy. ¿Vale? ¡Oy! Ya no tenía nadie más, pero joder. Cuidado, fue a Fit. ¡Sencillito! Este mapa es… este mapa es demasiado, chicos. Te vi, te vi. ¡Tengo unos amigos, muchos… ¡Esto aquí! ¡Es posible! ¡Y este juego es muy ¡H champion! ¡ millennials! ¡FilIZ!!! ¡Esto es increíble! ¡Sálviss. ¡Exacto es increíble! ¡Releras! ¡No hay zono! ¡ powerful! Eso ha sido precioso, chicos Eso, eso Que acabo de hacer, ha sido precioso